Buenas tardes, siendo las 3 de la tarde del día 10 de enero del año 2023, reunidos a través de la plataforma virtual Google Meet, para continuar con el juicio oral en el 20 de diciembre de 78 de 2016, a cargo del señor juez Guido Rodríguez. Concurrense las partes, Ministerio Público. El actor civil. Señor Magistrado, muy buenas tardes con todos. Es Miguel Mago Aquispe, con los datos indicados al inicio del juicio del movimiento. Doctor Sarde. Señor Magistrado, muy buenos días. El abogado hizo en Cerratero Noy, defensa técnica de Cerratero Noy, con los datos ya consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Doctor Ciro Cancho. Buenas tardes con todos. El doctor Espinosa. Señor Magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Doctor Macedo. Buenas tardes, señor Magistrado. Y demás datos consignados en las audiencias anteriores. Gracias. Doctor Misari. Sí, doctor. Con mi cordial saludo a su honorable judicatura. Ya mis datos están consignados en autos. Bien. Doctora Farro. Buenas tardes, señor juez. Con la defensa pública, Maritza Farro, con los demás datos señalados. Doctor Carrasco. Muy buenas tardes, señor juez. Defensa técnica, Saúl Larcos. Doctor Rupay. Señor fiscal, ¿se ha unido a la sala virtual? El actor civil. Buenas tardes, señor juez. E igualmente con los demás objetos procesales. Y en representación del actor civil, abogado Cristian Puebla. El actor, los datos ya registrados en auto. Gracias. Bien. El señor Vladimir Cerrón. Soy el magistrado para informarle que he patrocinado. Este no va a estar presente en la sesión, pero su defensa está garantizada con mi presencia. Muy bien. El señor Aldrin Zárate. Muy buenas. Aldrin Zárate, presidente. El señor Henry López. Mercedes Carrión. Está garantizada su defensa, doctor. No está presente. Hola. Luis Araujo. Muy buenas tardes, señor juez. Luis Donato Araujo Reyes, con DNI 43-37-0787. Muchas gracias. Silvia Castillo. Buenas tardes, señor juez. Silvia Castillo Vargas, DNI 4511-8140. Gracias. Saúl Arcos. Gracias. Señor magistrado, buenas tardes. Los saludo a Saúl Arcos Galván, con DNI 19-90-7173. Buenas tardes. Buenas tardes. Serafín Blanco. Serafín Blanco. DNI 040-240-015. Señor Blanco, comuníquese con su abogado para que se unan a la sala virtual, por favor. Ok, gracias. Gracias. Luis García Morón. Nathalie de la Vega. La representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los demás presentes. Gracias por el Ministerio Público, Jesús Miguel Canchaña Ríos, con los datos registrados en la sesión anterior. Gracias, doctor. ¿El especialista puede comunicarse con el abogado Sixto Rupay, por favor? De acuerdo, doctor. Doctor, para darle cuenta que se llamaba el número consignado en el acta de audiencia anterior, que es el 999-065-41, del abogado Sixto Rupay. Se ha llamado en reiteradas oportunidades, sin embargo, suena apagado este número. Bien, puede comunicarse con el abogado de la defensa pública, el doctor Hernán Poma, que se ha acreditado. Ok, doctor. Doctor Poma, ¿puede acreditarse? Gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Y a todos los presentes de esta audiencia virtual, por la defensa necesaria, Augusto Hernán Poma Guerra, con registro 934, del colegio de abogado de Junín. Gracias. ¿Puedo procesar? Le dirigieron Julio CTO 441, pabellón interior, oficina 203, celular 945-228-225, casilla electrónica 57781. Bueno, mi presencia va a decir el regredimiento de vuestro despacho. Estamos a su disposición, doctor. Ante la inconcurrencia, el abogado Sixto Rupay Chamorro, que asiste a los acusados de la defensa con el Blanco Campos, Julio García Morón y Nathali de la Vega Estrada, se ha convocado a la defensa pública, quien para esta sesión va a asumir la defensa de los acusados en referencia. Para esta sesión se ha programado continuar con los alegatos de clausura. Están pendientes la defensa técnica de Silvia Gacillo Vargas, la doctora Farro, de la defensa técnica del señor Saúl Arcos Galván, el doctor Gustavo Carrasco, y del abogado Sixto Rupay, que ha inconcurrido en esta sesión. Entonces, en razón de lo cual se le ha asignado la defensa pública. Los acusados que no han concurrido van a ser representados por sus abogados en el desarrollo en la presente sesión. Bien, en todo caso, estando presentes los abogados que se han hecho referencia, corresponderé a escuchar los alegatos de clausura de la doctora Farro y del doctor Carrasco. Para una próxima sesión lo hará el doctor Rupay, sin embargo, deberá justificar su inconcurrencia de manera documentada bajo el procedimiento de imponérsele multa. Bien, si no hay ninguna objeción por las partes, para continuar con los alegatos de clausura, tanto del ministerio, perdón, de la doctora Farro y del doctor Carrasco, ministerio público. Por esta parte, ninguna, doctor. Esta defensa, señor juez, se encuentra lista para los alegatos de clausura. Bien, entonces, no habiendo ninguna observación ni objeción por los demás sujetos procesales, vamos a escuchar los alegatos de clausura, en primer lugar, de la doctora Farro. Doctora Farro, ¿puede realizar sus alegatos de clausura? Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, la imputación del ministerio público respecto a mi patrocinada, Silvia Castillo Vargas, será en dos momentos, tal y conforme ha oralizado en su alegato de apertura también en el ministerio público. Y es resumida, señor magistrado, de la siguiente forma. La participación de mi defendida, Silvia Castillo Vargas, como miembro de la comisión especial conformada mediante acuerdo regional 268-2013, como autores, en forma directa y por razón de su cargo, por haberse concertado con el cómplice primario Samuel Blanco Campos, quien es representante legal del consorcio regional Huanca, en donde informa irregular y con el fin de favorecer el consorcio habrían emitido el dictamen 002-2013 del gobierno regional de Junín, de fecha 11 de noviembre del 2013. Esa es la primera imputación. Y la segunda, señor magistrado, para tomar como punto de partida y hacer nuestro alegato final correspondiente, la segunda imputación o segundo momento que considera el ministerio público la participación de mi defendida, Silvia Castillo Vargas, es en la adjudicación directa. Así ha considerado el ministerio público que mi patrocinada Silvia Castillo, en su condición de consejera delegada del gobierno regional de Junín, como autora, por razón de su cargo, vulnerando su deber funcional especial, es decir, el no haber velado por los intereses del Estado, habiéndose concertado con el señor Serafín Blanco Campos, representante legal del consorcio aeródromo regional Huanca, mediante acuerdo regional 130 del 2014, que se formalizó mediante sesión extraordinaria del 23 de abril del 2014. Señor magistrado, estos son los hechos que se resumen en la acusación del ministerio público. En segundo punto, señor magistrado, respecto a los elementos y circunstancias del delito para la defensa, consideramos que ha quedado claramente establecidos que no concurren los elementos del delito de colusión. No se ha acreditado, señor magistrado, considera la defensa durante este juicio oral la concertación y el presunto perjuicio potencial que señaló el ministerio público en su oportunidad. Señor magistrado, en este punto, la defensa considera y va a oralizar respecto a las documentales que consideramos acreditan nuestra tesis respecto a nuestra solicitud de absolución, tanto de la pena como de la reparación civil. Como primer punto, señor magistrado, y tomando en cuenta la foliatura del expediente digital que contiene los medios probatorios, vamos a partir, señor magistrado, del folio 47, que es la ordenanza regional 167-2013, guión, gobierno, siglas, grj, slash, slash, cr. Esta ordenanza regional, señor magistrado, contiene dentro de su fundamento, conforme también las demás documentales que consideramos apoyan nuestra teoría del caso. Se encuentra fundamentada este acuerdo regional que está suscrita por el señor Edi Mizariconde en su condición de consejero delegado en el acuerdo regional 268. Y este acuerdo regional es la que conforma la comisión especial que evalúa la propuesta del gerente regional de declarar de interés regional la construcción del gran aeródromo regional Huanca. Asimismo, esta ordenanza regional que estoy dando lectura, señor magistrado, solamente los puntos que consideramos relevantes a nuestra defensa, también se encuentra fundamentada con el informe 009-2013 del gobierno regional de Junín, mediante la cual el gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional de Junín presenta la exposición de motivos, justificación, alternativas de solución, características, ventajas y operaciones, rentabilidad económica y social, contexto del marco regional, ventajas ciudadanas, análisis de impacto y demás que se consideran en el informe 009-2013. Asimismo, esta ordenanza regional se encuentra sustentada con el informe legal 666-2013 del gobierno regional de Junín, mediante el cual la directora de la oficina regional de asesoría jurídica, emite opinión recomendando procedente que el consejo regional declare de interés regional el desarrollo y administración del aeródromo de ámbito regional. Asimismo, se encuentra sustentado con el informe 009-2013, del que se desprende su ubicación dentro de la jurisdicción del distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, y del distrito de Sicaya, de la provincia de Huancayo. Asimismo, el fundamento de esta ordenanza regional es el informe técnico del subdirector de infraestructura de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, toma como base legal el dictamen 001-2013 del gobierno regional de Junín, favorable de la comisión especial que evaluó la propuesta de declarar de interés regional la construcción del Gran Aeródromo Regional Huanca. Es así, señor magistrado, que será la ordenanza regional que declara de necesidad e interés regional el desarrollo y la administración del Gran Aeródromo Huanca. Se declara en el artículo primero de necesidad e interés regional y se encarga al Ejecutivo coordinar las acciones para la prosecución del mismo. Señor magistrado, para la defensa es importante señalar cuáles son los antecedentes de esta ordenanza regional, señor magistrado, porque ésta se encuentra con suficiente respaldo, como son el acuerdo regional y los diferentes informes que he mencionado y que son parte de esta ordenanza regional. Sustento que ha sido solicitado por el consejero delegado en aquel entonces a efectos, señor magistrado, de declarar la necesidad e interés regional, el desarrollo y la administración del Gran Aeródromo Huanca. Señor magistrado, parte de la imputación que efectúa el Ministerio Público a mi patrocinada es el no haber requerido o exigido la documentación necesaria a efectos de sustentar los diferentes pronunciamientos que efectúa mi patrocinada, la señora Silvia Castillo, respecto a estos hechos. En ese sentido, señor magistrado, la defensa considera que con las diferentes documentales actuadas en juicio oral se acredita, señor magistrado, los diferentes requerimientos que efectúa mi patrocinada, la señora Silvia Castillo Vargas. Uno de ellos, señor magistrado, se encuentra contenido en el informe legal 747-2013 del gobierno regional de Junín que lo encontramos a folio 66 del expediente digital al cual estoy haciendo referencia. Señor magistrado, y aquí sí me voy a detener vinuciosamente a efectos de hacer notar a su despacho de que este informe legal en el asunto data de la ampliación del informe legal 741-2013, haciendo notar que previo al informe legal 747 se contó con el informe legal 741 con también una solicitud previa efectuada por mi patrocinada, quien en cumplimiento de sus funciones es que solicita el informe legal correspondiente y esto es respecto a la competencia del gobierno regional de Junín relacionado al proyecto propuesto. Ello, señor magistrado, se condice y se corrobora con los antecedentes del informe 747-2013. Se encuentra detallado y suscrito el oficio 943-2013 y el oficio 944-2013, que también, señor magistrado, vamos a dar lectura en su integridad a efectos de resaltar y demostrar a su despacho la inocencia de mi defendida, la señora Silvia Castillo, debido a que estos dos oficios han sido admitidos como prueba de oficio a esta parte. El oficio 943 es el primer oficio con el cual incido, señor magistrado, en este aspecto, la consejera Silvia Castillo Vargas solicita el informe legal respecto a la declaratoria de interés regional por parte del Consejo Regional del proyecto denominado Construcción, Administración y Operación del Servicio Aeroportuario de la Región Junín mediante el nuevo Gran Aeródromo Regional Huancas. Asimismo, el oficio 944 del 2013 solicita la ampliación del informe legal originario que era el 741-2013 respecto también al mismo motivo, señor magistrado. En ese sentido, una vez más para la defensa queda acreditado el señor magistrado que mi patrocinada sí cumplió con sus funciones, sí cumplió con los procedimientos previos. Prueba de ello son los antecedentes del informe legal que estoy haciendo mención. No ha sido una decisión unilateral de mi defendida, sino que esta ha sido respaldada con la diferente información que ella solicitó oportunamente. Este informe legal, señor magistrado, declara procedente la declaratoria de interés de iniciativa privada del proyecto en que nos ocupa en este caso, la cual se encuentra suscrita por la abogada Mercedes Carrión Romero, que posteriormente va a servir también de sustento a mi defendida para proseguir con el cumplimiento de sus funciones en la diferente documentación que le tocó suscribir, señor magistrado, la cual incide en la defensa y considere que con estas documentales queda demostrado que no han sido actos unilaterales, sino que se han efectuado previo un procedimiento de recabar información a las diferentes entidades. Señor magistrado, para la defensa, otra documental que corrobora nuestra teoría del caso es el acuerdo regional 268-2013 guión GRG guión consejo regional. Señor magistrado, este acuerdo regional conforma la comisión especial que va a evaluar la propuesta de declarar de interés regional la construcción del gran aeródromo Huanca a través de ordenanza regional siendo integrada esta como presidenta la señora Silvia Castillo Vargas como vicepresidente Ebrimisericonde y como miembro el señor Saúl Arcos Galván documento que se encuentra suscrito por Eri Misericonde como consejero delegado. Asimismo, el señor magistrado, una de las documentales que ha sido mencionada tanto por el Ministerio Público como por el actor civil es el dictamen 002 2013 del gobierno regional perdón del gobierno regional de Junín señor magistrado ha sido mencionada porque este documento señor magistrado ha sido suscrito por Eri Misericonde como consejero regional por Silvia Castillo Vargas como consejera regional de la provincia de Concepción por Saúl Arcos Garbán como consejero regional de la provincia de Yau lo que quiere resaltar la defensa es lo que estamos resaltando en todas las documentaciones señor magistrado que preceden a este dictamen este dictamen mediante este dictamen se declara de interés la iniciativa privada del proyecto que nos ocupa en el presente caso pero no ha sido un dictamen señor magistrado e incido nuevamente por un capricho o por un acto unilateral es un dictamen señor magistrado que tiene sustento técnico en el acuerdo regional 136 2013 en la ordenanza regional 167 2013 en el informe técnico 010 2013 mediante la cual el CPC Aldrin Zárate señala que la iniciativa privada del proyecto es considerado de gran envergadura en el ámbito nacional permitiendo atender la demanda actual y futura de pasajeros así mismo señor magistrado este documento se encuentra respaldado con el acuerdo regional 297 2013 también señor magistrado con el oficio 939 2013 del gobierno regional de Junín mediante la cual la consejera Silvia Castillo Vargas devuelve el informe técnico 010 2013 por no contener los anexos señalados en el análisis técnico una vez más un oficio más señor magistrado que acredita nuestra postura mediante la cual mi patrocinada devuelve un informe porque considera que faltan anexos respecto al análisis técnico insido nuevamente señor magistrado porque de esta forma estamos demostrando que mi patrocinada si ha cumplido con sus deberes si ha cumplido con sus funciones es más señor magistrado no existe ningún acto de colusión asimismo contamos y cuenta este documento señor magistrado con el oficio 10 2013 mediante la cual el CPC Alvin 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 subsana las omisiones advertidas y cumple con adjuntar la documentación al informe técnico 10 2013 señor magistrado nuevamente invocamos también es parte del fundamento de esta documental el informe 747 2013 que es el segundo que emite el área legal señor magistrado debido a que el primero fue observado por mi patrocinada señor magistrado como se desprende de esta documental existe sustento técnico con los diferentes documentos que he hecho mención en esta audiencia señor magistrado este dictamen decide aprobar el acuerdo regional que declara de interés la iniciativa privada del proyecto en mención y en su segundo punto y también queremos resaltar señor magistrado este dictamen se eleva al consejo regional para su debate y consideración que quiere decir señor magistrado este punto que este dictamen pudo ser corregido pudo ser modificado pero no por mi patrocinada señor magistrado sino por el consejo regional quien estaba en condiciones y tenía las facultades de debatir el mismo y de ser posible modificarlo señor magistrado asimismo señor magistrado la defensa también considera que ya ha sido mencionado el acuerdo 321 2013 del gobierno regional de junín señor magistrado nuevamente una documental más que se encuentra respaldada con los diferentes requerimientos que efectuó mi patrocinada para la emisión del informe técnico 10 2013 suscrita por el CPC Aldrin Zárate nuevamente señor magistrado invocamos el informe legal 747 también requerido por mi patrocinada para las decisiones correspondientes que fueron puestas a consideración y señor magistrado otro documental que considera también la defensa útil a nuestra teoría del caso disculpe es el acuerdo regional 130 2014 el cual también el señor magistrado cuenta con el debido sustento aquí ya también se hace mención al dictamen 002 y se aprueba la iniciativa privada del proyecto en mención y se aprueba la adjudicación señor magistrado con estos documentales para la defensa se acredita fehacientemente la inocencia de mi patrocinada se ha cumplido con un procedimiento previo de requerir la información necesaria a efectos de que mi patrocinada cumpla con suscribir cada una de las documentales señor magistrado si bien es cierto el ministerio público ha señalado dos etapas cruciales respecto a la participación de mi defendida en supuestos actos colusorios la defensa considera que no existe el señor magistrado dolo muy 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 por el contrario incido de mi patrocinada cumplido con efectuar la y requerir la información necesaria señor magistrado esta parte fue admitida como prueba de oficio los oficios nueve cuarenta y tres y nueve cuarenta y cuatro el cual también ya hice mención en su oportunidad estos oficios señor magistrado el nueve cuarenta y seis el nueve perdón el nueve cuarenta y tres dos mil trece solicita la emisión del informe legal sobre la propuesta del organismo promotor de inversión privada del gobierno regional de junín de incorporar al proceso de la inversión privada y de aprobación del plan del proyecto en mención este oficio está suscrito por mi patrocinada la señora Silvia Castillo Vargas recibido con fecha ocho de noviembre del dos mil trece el señor magistrado asimismo reitero el oficio nueve cuarenta y cuatro en el en el cual el cual está dirigido tanto en el oficio anterior como el nueve cuarenta y cuatro a la abogada Mercedes Carrión Romero en su condición de directora de la oficina regional de asesoría jurídica cuyo asunto es la ampliación del informe legal considerándose en este oficio como referencia el informe el informe siete cuarenta y uno dos mil trece y el oficio nueve cuarenta y tres dos mil trece suscrito señor magistrado este oficio también por mi patrocinada la señora Silvia Castillo con el contenido señor magistrado que es que se amplíe el informe legal originario que era el informe siete cuarenta y uno dos mil trece que tiene un sello de recepción del once de noviembre del dos mil trece considera la defensa que con estas documentales señor magistrado consolidamos nuestra teoría del caso señor magistrado en ese sentido la defensa incide en nuestra postura de que se debe absolver tanto de la pena como de la reparación civil a mi defendida la señora Silvia Castillo permítame señor juez un momento disculpe señor magistrado para continuar el señor magistrado en el requerimiento acusatorio se señala que mi defendida era miembro del comité especial para la evaluación de la propuesta de la iniciativa privada sin embargo hay que aclarar que la denominación correcta es comisión especial esta diferenciación es importante dejar en claro a su judicatura pues debemos aclarar que no estamos ante un caso de inversión bajo el sistema de inversión pública sino más bien de una comisión especial del consejo regional el cual se enmarca también bajo las reglas del reglamento interno del consejo regional señala señor magistrado que silvia castillo omitió sus deberes funcionales al emitir el dictamen 002 2013 no ha podido establecer hasta este momento el ministerio público cuál habría sido ese deber funcional que habría omitido mi defendida como consejero regional más aún cuando se ha demostrado que no se ha tomado en cuenta el artículo 107 del reglamento interno del consejo regional donde se indica qué tipos de informes se deben tener en cuenta ante una propuesta del ejecutivo del gobierno regional además el ministerio público no se ha referido al procedimiento de emisión de dicho dictamen y se ha demostrado que este proyecto llega al consejo regional a través del oficio 970 2013 del gobierno regional de junín del 30 de septiembre del 2013 firmado por el gerente regional el ministerio público ha indicado también en su alegato inicial que permitiendo que el consejo regional mediante acuerdo regional 321 2013 declare de interés la iniciativa presentada por el consorcio lo cual ha demostrado el desconocimiento de funciones de un consejo regional y de sus consejeros tal es así que en audiencia del 14 de marzo ante la pregunta efectuada por uno de los abogados al auditor el señor pasquel sobre quién o quiénes aprueban los acuerdos y ordenanzas regionales este señala textualmente ciñéndome al informe al informe 130 en la página 8 se desarrollan los hechos justamente relacionados al dictamen 02 y al acuerdo regional 321 y lo que señalamos textualmente en la página 8 el tercer párrafo es que el consejo regional mediante acuerdo regional 321 declara de interés la iniciativa privada del proyecto que tenemos en mención quedando demostrado que quienes aprueban los acuerdos del consejo es el pleno regional además se deben señalar las incongruencias ni el desconocimiento del perito pues ante otra pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre por qué contestó la pregunta del procurador afirmando que el dictamen presentado por la comisión especial tenía el carácter de vinculante a lo que el auditor respondió textualmente porque ha sido el documento que ha dado origen al acuerdo regional 321 pero al desarrollar más sus respuestas minutos después señala que era vinculante indicando lo siguiente ahora bien en mérito en todo caso sobre sobre lo que me consultó en la pregunta anterior la relación de vinculante de este dictamen es la propia connotación que tiene este término de acuerdo a la Real Academia Española el término vinculante conforme yo lo señalo allí se sujeta a una obligación y por qué se sujeta a una obligación porque este dictamen 002 2013 dio origen al acuerdo regional 321 2013 esta incongruencia se encuentra demostrada con la respuesta que más adelante indica a la pregunta que se le realiza esta parte de la defensa ante el perito de que lea el segundo artículo del dictamen 002 2013 que también ya hemos señalado el perito lee y se demuestra lo que dice indicando lo siguiente el segundo párrafo dice elevar el presente dictamen para el debate y consideración y cuando se le indica que precise cómo la comisión auditora ha tomado en cuenta este artículo el señor auditor indicó que el informe en el informe se indica justamente eso que este dictamen ha sido emitido al consejo regional y el consejo regional lo ha aprobado a través del acuerdo regional 321 ahora bien debemos de entender la aprobación que hace el consejo regional lo hace sobre la base de este dictamen y cuando se señala que el mismo acaba de dar lectura y dice claramente debate y consideración se le pregunta si ello significa que este dictamen era determinante o estaba siendo sometido como textualmente se decía en el dictamen para su debate y consideración el auditor en este juicio general responde al respecto como se indica la abogada que hizo la pregunta en el dictamen textualmente se dice en su segundo literal elevar el presente dictamen al pleno del consejo regional para su debate y consideración efectivamente para su debate y consideración pero entendamos que lo que están elevando es el dictamen conforme lo dice aquí mismo o sea el dictamen está conformado por dos literales primero y segundo y en el punto primero lo que hacen es aprobar el proyecto del acuerdo regional o sea la comisión aprueba una aprobación en base a una evaluación previa que ha hecho lo que se demuestra es el desconocimiento o la indebida interpretación señor magistrado de lo que es un dictamen un proyecto de acuerdo regional y propiamente un acuerdo regional que es aprobado por un pleno conformado por 11 consejeros regionales y siendo una norma regional señor magistrado también se ha demostrado que no se ha omitido ningún deber funcional como comisión especial y menos como consejero regional pues se ha demostrado con las propias documentales admitidas al ministerio público señor magistrado que si se siguió el debido proceso que demanda el reglamento interno del consejo y se fue respetuoso con el decreto legislativo 1012 bajo el principio de buena fe y confianza en la gestión pública confiando en la evaluación técnica y legal que hicieron las diferentes áreas especializadas del gobierno regional o PIP y la oficina de asesoría jurídica esto se evidencia en el mismo dictamen señor magistrado el 002 2013 donde se tuvo en consideración el oficio 939 2013 del gobierno regional de Junín del 8 de noviembre del 2013 donde se refiere que mi defendida la señora Silvia Castillo devolvió el informe técnico por no contener los anexos señalados en el análisis técnico desmitiendo lo indicado por el auditor quien en audiencia del 14 de marzo indica a criterio de los hechos expuestos no se abierte en el dictamen ninguna evaluación propiamente por parte de la comisión lo único que hacen es tramitar los diversos informes y no advierten todos los incumplimientos pero ante la pregunta que si se tomó en cuenta este responde existe si el oficio 939 que se menciona también en el dictamen 002 2013 del 8 de noviembre del 2013 mediante el cual la presidenta Silvia Castillo entendemos que era la presidenta devuelve el informe técnico 010 2013 pero el informe de la Contraloría ni el Ministerio Público han tomado dicho oficio en cuenta a pesar de que con ello se demuestra que si se han realizado observaciones señor magistrado y ahora y ahora que dicho oficio fue aceptado como prueba de oficio sabemos que en este documento se solicitó a la OPIP que se cumpla con lo establecido en el decreto legislativo 1012 dentro del mismo dictamen señor magistrado también se resalta que el señor Zárate como el presidente de la OPIP indica que la propuesta de iniciativa privada cumple con los contenidos mínimos establecidos en la normatividad vigente señor magistrado con el oficio 944 se ha demostrado que la comisión especial pidió la ampliación del informe legal 741 donde se concluía que es función del consejo regional la tramitación evaluación y declaración de interés de iniciativas privadas conforme lo dispone el artículo 6 y 15 del decreto legislativo 1012 en concordancia con el inciso del artículo 9 de la ley 27.867 ley orgánica de gobiernos regionales que señala promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes máxime señor magistrado que el informe técnico 10.2013 suscrito por el presidente de la PIP señor Zárate se aprecia que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el decreto legislativo 1012 y se ha podido leer el oficio donde se pide a la oficina especializada del gobierno regional indique si la documentación adjunta se encuentra arreglada ley y opinando sobre su procedencia o improcedencia para que el consejo regional se pronuncie señor magistrado el ministerio público realiza la segunda imputación por haber suscrito el acuerdo regional 130 2014 que formalizó la sesión extraordinaria del 23 de abril del 2014 donde el consejo regional aprobó la adjudicación directa del proyecto así se tiene que tener en cuenta que quien aprueba el acuerdo del consejo no es la consejera delegada si no es el consejo regional esto se puede entender mediante el artículo 40 del reglamento interno del consejo de atribuciones del consejero delegado literal F tramitar las ordenanzas y acuerdos regionales y velar y velar por su cumplimiento en ninguna parte de este reglamento y en ninguna normativa se señala la potestad de un consejero delegado para observar los acuerdos y ordenanzas muy por el contrario como parte de la función se suscribe en representación del consejo regional señor magistrado entiende la defensa que existe un desconocimiento respecto a la normativa señalada esto se evidencia de lo acontecido en el juicio oral en audiencia del 16 de febrero cuando se le pregunta señor magistrado quién adjudica señor auditor y mediante qué documento y el auditor responde mediante acuerdo regional 130 2014 mediante la cual se formaliza la sesión extraordinaria del consejo regional que es el 23 de abril suscrito por la licenciada Silvia Castillo Vargas como consejera regional delegada se aprobó en su artículo segundo aprobar la adjudicación directa del proyecto y ante la pregunta del ministerio público si existía alguna norma legal que le faculte a la señora Silvia Castillo consejera delegada del consejo regional aprobar o desaprobar la adjudicación directa el auditor responde no existe ninguna norma legal en ese sentido ahora sí me gustaría sí precisar que el señor fiscal en este acto en este acuerdo regional 130 si bien es cierto el acuerdo regional está suscrito por la licenciada Silvia Castillo está suscrito por ella en su condición de consejera delegada sin embargo aquí lo que se está haciendo en este acuerdo regional es formalizar la sesión esta postura se contradice cuando el ministerio público le pregunta al auditor pudo haber aprobado o no la adjudicación directa a la señora Silvia Castillo y el auditor respondió al abrirse esa posibilidad de que podía o no definitivamente si podía haberlo hecho la señora Silvia Castillo tenía esa posibilidad ahora lo que es importante indicar al señor fiscal entonces encontramos la incongruencia de que cómo podía tener la posibilidad de aprobar o no la adjudicación defendida si el mismo auditor reconoce que no existía base legal para eso señor magistrado solicitamos que se tomen en cuenta nuestros alegatos a efectos de considerar señor magistrado e incidimos en nuestra postura de que sea absuelta mi patrocinada de la pena y que también se lexima del pago de la reparación civil gracias señor juez muy bien seguidamente vamos a escuchar los alegatos de clausura de la defensa técnica del señor Saúl Arcos Galván doctor Carrasco puede realizar su alegato de clausura muchas gracias señor juez con su anuencia solicito poder proyectar mi pantalla por favor puede hacerlo autorizado muchas gracias perfecto me confirma por favor si puede visualizar si se visualiza bien señor juez muchas gracias comienzo con los alegatos de clausura de este juicio oral vayamos en orden la defensa solicita como pretensión que se declare absuelto de los cargos imputados a mi patrocinado Saúl Arcos en su condición de consejero regional o del gobierno regional de Junín y también se exima pues de la reparación civil la teoría que vamos a manifestar vamos a separarlas en dos tiempos la principal el fundamento principal es que vamos a demostrar que el hecho imputado a mi patrocinado no constituye delito no es delito ese hecho es atípico no está dentro de la esfera no típica delito de colusión del 384 y tampoco pues del 399 que es negocio incompatible del cual no ha desarrollado por cierto la fiscalía tendríamos el verbo rector interés indebido bien manera muy sencilla esto es lo que recogemos textualmente de 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 la acusación que Saúl Arcos como miembro de la comisión especial comisión especial que se conformó mediante el acuerdo regional todo el consejo regional decidió elegirlos a ellos el primero de octubre de 2013 cuál es el verbo rector de la acusación que habríamos concertado con el cómplice primario Serafín Blanco Campos el extra neos perfecto imputación concertación con Samuel Blancos para que para haber para emitir el dictamen 02 violando nuestras funciones no fiscalizando no observando el trabajo que hicieron abogados ingenieros y otros profesionales sin hacer esa observación sería un dictamen favorable ese es el marco imputativo mi patrocinado supuestamente se coludió con el extra neos Serafín Blanco para emitir el dictamen vayamos primero a la figura del dictamen si es o no es delito el dictamen 02 2013 realizado el 11 de noviembre de 2013 en el cual daban una aprobación ya tengo el dictamen en la mano y se aprobó el proyecto de acuerdo regional y elevar el presente dictamen al consejo para bien entonces la fiscalía en el desarrollo del juicio ha podido escuchar usted que dice muy bien el señor Saúl Arcos como consejero regional como miembro de la comisión no hizo su trabajo no cumplió sus funciones porque no observó no fiscalizó ¿no? qué cosa los informes legales los informes técnicos que remitieron ¿no? a vuestro despacho como miembro de la comisión ese es el marco imputativo vamos a demostrar a continuación que esos hechos como tal no constituyen delito primera observación que tenemos que hacer ¿no? este sería el marco imputativo de manera desglosada de la fiscalía ¿no? que como consejero regional es miembro de la comisión violando nuestras funciones no observamos los informes técnicos y legales al momento de realizar este dictamen el dictamen 02-2013 ya que sería parte ¿no? y parte del acuerdo que lució lo que dijimos nuestro compromiso como funcionarios era pasar por aguas tibias por así decir estos malos informes no fiscalizarlos no observarlos en el fondo en su contenido porque supuestamente el contenido estaba mal marco imputativo al 384 y alternativa al 399 respecto al 399 no hemos escuchado ningún desarrollo dogmático penal de los elementos que contiene este tipo de manera independiente ¿no? que básicamente sería el interés indebido sin embargo vamos a corroborar también que tampoco existiría ¿y cuál es la prueba? ¿no? ¿cómo demuestra la fiscalía que efectivamente se pasó? pues como única prueba para mi patrocinado es su dictado nada más no hay ningún otro indicio periférico como vamos a ver más adelante por lo cual vamos a demostrar utilizando las palabras de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que solicitar a un consejero regional fiscalizar a órganos especializados a técnicos abogados ingenieros no es un acto que se le puede atribuir no es una función de ellos no es una función y esto lo va a decir la Corte Suprema y con esto pues quedaría cerrado el debate respecto a mi patrocinado que el hecho que me imputan simplemente no es delito ¿cuáles son los informes que incluyen? entre todos los que se ha dado un prueba de oficio que la doctora que me antecede ya señaló los oficios que se ha requerido el área técnica y legal pero dentro de la acusación nos hace mención el informe técnico 10-2013 de la OPIP y el informe legal 7-47 el consejero no vio que estos informes en su contenido estaban mal no hacían una correcta interpretación de las normas eso es lo que nos acusa incumpliendo funciones de no observar pero en el desarrollo del debate pues nos quedó la duda al final y a cabo ¿qué funciones quebrantaron? al confiar en los informes técnicos ilegales en la comisión el auditor ¿no? el auditor con claro desconocimiento de materia penal aseveró que no existe el principio de confianza de manera vertical lo aseveró fríamente que no aplica aquí el principio de confianza porque tú no puedes confiar en un subordinado eso es horizontal es horizontal cuando ocupamos cargos similares vertical no existe idea totalmente equivocada que felizmente la corte suprema ya aclaró veamos primera deficiencia en la imputación no nos han especificado de manera puntual cuál es la norma que se ha quebrantado pero aún nunca lo podrían hacer porque no existe norma actual en el Perú que obligue a un funcionario ¿no? alto funcionario elegido políticamente a tener más conocimientos que funcionarios técnicos porque para empezar sería ilógico y esto ya ha sido resuelto esta es la casación clave señor juez para la imputación a mi patrocinado pues un caso que calza al 100% simplemente cambiamos el cargo y dice lo siguiente ¿no? mi participación va a ser bastante corta en comparación de los otros elegatos dice lo siguiente ¿no? respecto a la función dentro de las organizaciones públicas específicamente gobierno regional porque la casación desde un gobierno regional opera dice la casación opera el principio de confianza vayamos de arranque desmentimos lo que dice el auditor que no aplica y repitió la fiscalía que no aplica el principio de confianza es una falacia porque la corte suprema de arranque nos dice que opera el principio de confianza que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel funcionario de alto nivel entiéndase presidente regional consejero regional ¿no? la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior ¿no? de repente acá está el presidente regional o consejero regional ellos pueden confiar los que están debajo de ellos sí sí pueden pero hay requisitos y vamos a ver que esos requisitos sí los cumplimos ¿no? máxime mayor aún con mayor puede actuar con mayor confianza el funcionario de alto nivel cuando este último posee una especialización funcional claro si el que está debajo de mí es un abogado preparado en leyes ¿no? de la carrera de derecho o es un ingeniero que a diferencia de algunos cargos de alto nivel que no requieren para ser presidente consejero no se requiere una capacitación técnica ni tampoco una capacitación profesional no se requiere nos dice que sí opera cuando el de abajo cuando está debajo de nosotros a la persona que solicitamos sí posee especialización primera pregunta que vamos a resolver a continuación los informes que mi patrocinado supuestamente no observó eran parte ¿no? fueron realizados por personas con especialización la respuesta es sí sí lo hicieron profesionales con capacidad ¿no? profesional ¿qué más agrega esta casación 23-2016 de ICA ¿no? al tema que existe pues una división horizontal del trabajo como en todas las clases de derecho penal nos han explicado ¿no? el principio de confianza cómo opera con los médicos que la enfermera tiene que visualizar si los instrumentos están sucios o no esterilizarlos el asesiólogo su función y cada uno confía que la autoría clásica pero la que se debe aplicar y se aplica para funcionarios públicos en estructuras estatales es la división vertical de trabajo ¿no? donde conseguimos un presidente regional consejeros regionales gerentes ¿no? y áreas especializadas en sus distintas divisiones por lo cual aquí la casación es bastante claro con esto cierto la casación 23 2016 que dice la excepción a este principio de confianza se da cuando el titular de la institución es quien quebranta su deber institucional y organiza los deberes de sus subordinados para ello aquí si hay una excepción obviamente nunca vamos a hablar de confianza cuando yo superior mando a mis inferiores a hacer ¿no? de cierta manera los informes ¿no? yo como consejero digo al área legal ¿sabe qué? área legal sí o sí sáqueme a favor este informe ahí sigue quebrantado mi deber jamás va a haber confianza porque estoy direccionando a mis inferiores a mis subordinados y ese hecho no ha sido materia de imputación en ningún extremo el fiscal ha dicho que Saúl Loarcos ¿no? como consejero regional ha obligado a sus subordinados a que dicten de cierta manera sus informes legales sus informes técnicos no lo ha dicho no está escrito ni tampoco realizado por lo cual la excepción que constituye para el principio de confianza de identidades públicas no existe en esta imputación tenía una sola excepción no la utilizó no la planteó no la imputó no imputó eso que él haya manejado a sus subordinados para direccionar los informes no paso eso sigue con la casación y con esto con esto cierro el tema de la casación señor magistral la 23 de 2016 ICA que ya resolvió el caso la corte suprema ya se puso a pensar y ya resolvió esto enmarca todo se marca dentro del principio de confianza por la normativa que regula sus ámbitos de competencia ojo aquí y aquí como se demuestra que es atípico lo que me imputan porque lo que me imputan es usted consejero regional no observó los informes técnicos y legales usted no observó no fiscalizó no vio si estaba bien analizada la norma si estaba bien interpretada que dice la casación a estos altos funcionarios como presidente y consejero regional no les impone el deber de garante de poseer conocimientos técnicos y especializados que les obliga a la verificación de cada una de las acciones de sus subordinados con esto resalto porque esto ya llega al punto de la lógica de cómo podemos exigirles exigirles que desconfiaran de los informes técnicos que les presentaron sus subordinados no es un deber que se encuentre dentro de sus funciones punto y final se demostró la casación acaba de demostrar la corte suprema acaba de decir que los altos funcionarios de los gobiernos regionales no tienen el deber de desconfiar de los informes de sus subordinados no es un deber por eso demuestro que el acto es atípico porque mi puta no cumpliste tu deber de fiscalizar observar el contenido de esos informes de analizar mejor que un abogado aunque no seas abogado la norma mejor que un ingeniero aunque no seas ingeniero el informe técnico lógico porque no tiene coherencia cómo voy a desconfiar de un especialista que sabe obviamente por su especialización más que yo y no es un deber no se le impone ese deber de garantizar por tener más conocimientos y tampoco de desconfiar el auditor decía no tenía que desconfiar tenía que ir a otras entidades tenía que llamar no no dónde de dónde sacó eso de dónde está la norma nunca citaron porque no existe por la norma no ah no pero que sí ahí está bastante claro ellos no tienen ese deber no se le puede pedir imposibles el derecho penal no pide imposibles a las personas no es como que una persona que pesa 80 kilos y le pide que cargue a mil kilos no lo va a poder hacer pues es imposible una persona a cual la población por voto popular no le exige por la constitución nuestras normas esto electoral no le exige preparación mínima no le exige primaria y como bien no lo señaló mi patrocinado en su declaración ahí existen consejeros generales sin primaria incluso de comunidades nativas perfecto es el derecho la forma de estructura que hemos elegido y para eso para eso para suplir esa deficiencia estos altos funcionarios tienen personas que sí tienen especialización tienen personas que sí son preparadas y se les exige esa preparación para ocupar esos cargos como pedir a alguien que sepa más es como que me contraten a mí como abogado y esperen que mi cliente me fiscalice que sepa más que yo y si no se dio cuenta pues qué pena incumplió eso se nos está pidiendo y lo que nos imputan simplemente no es algo no es un deber y al no incumplir el deber lógicamente pues no cometemos el delito porque el delito del 384 es el funcionario que a razón de su cargo ah muy bien tiene que quebrantar qué cosa sus funciones aquí cuál era la función que me dicen oye tu función era fiscalizar al abogado y fiscalizar al ingeniero su informe técnico ese era tu deber y no lo has hecho perdón la corte suprema me dice que eso no es mi deber en qué momento en qué norma están no citaron ninguna norma y acá la corte suprema ya no se aclaró bastante cerrado punto el hecho es atípico para el consejero porque no se le puede pedir a un consejero que no se requiere conocimientos técnicos analice en mayor grado a a un a un informe técnico si realizado por un profesional haciendo el símil solo para cerrar a un abogado si se le pediría pues si su subordinado es su practicante en derecho revisar el contenido lógico porque yo estoy más preparado pero no es si yo no tengo preparación alguno y mi subordinado es un abogado pues quien tiene más preparación ahí si se puede confiar y eso es lo que ya estableció la clasificación en el año 2016 caso omiso eso la fiscalía y peor la auditoría que consideran que no existía el principio de confianza en las entidades públicas errado ya está resuelto punto con esto demuestro señor juez que el hecho que se nos imputa de no haber fiscalizado no es un deber nuestro y por lo cual no podríamos saber al no incumplir deber alguno no se comete pues el delito por el contrario el presidente regional la que haciendo el símil los consejeros regionales ojo literalmente esos son citas textuales de la casación solo cuentan con la obligación de verificar la existencia de informes especializados esa es su obligación esa sí es su obligación no revisar por ejemplo que tengo el informe técnico el contenido es decir muy bien a ver cita la norma tal la asunción ministerial tal a ver que es distinto muy bien ah yo como cede derecho no es que no sale derecho no le vamos a pedir algo imposible por eso lo que ellos sí tenían que hacer es verificar que existan informes especializados existían sí existían lo citaron en su dictamen que decía asesoría legal procedente muy bien está su informe sí es más no solamente se quedaron con recibir el mismo informe 7 2013 que es parte del contenido del dictamen dice al inicio dice lo siguiente perdón del informe legal 747 dice al inicio del antecedente 1.2 al recibir el oficio 944 2013 que fue por la comisión ¿no? de fecha noviembre de 2013 suscrito por la consejera que era presidenta de la comisión por cierto nos imputa de manera grupal a toda la comisión supuestamente actuamos pensamos de manera idéntica ¿no? como si fuésemos tres clones no hay una imputación individual así que si no lo hubiera desarrollado ese grado como comisión a los tres ¿no? solicita la comisión ampliación del informe legal 741 respecto a la aprobación por parte del consejero del consejo regional el proyecto denominado construcción del agrónomo perfecto exacto entonces no solamente verificaron que existía un informe legal sino fueron más allá ¿sabes qué? asesoría legal me amplías por favor y eso es lo que hizo asesoría legal también pasó con el otro área con OPIC como ya mencionó el oficio anterior entonces ¿cumplió con lo que era su deber con verificar que existían informes especializados? sí cumplió y aquí una pregunta importante que yo le hice al auditor y vale recordar ¿usted vio tuvo a la vista todo el material que tuvo la comisión? sí muy bien de todos los informes oficios y documentos ¿hay alguno solo uno que dé su opinión en contra? ninguno todos decían que sí estaba bien todos los documentos palabras del mismo auditor no hay ningún documento que diga no el proyecto no va esto no va ninguno de ninguna área entonces no solamente más bien si él observaba iba en contra de sus funciones porque si todos los informes dicen que sí que sí que sí ¿cuál sería la razón para que yo diga que no? y con menos conocimientos técnicos porque hablamos de temas técnicos acá ¿cumplió con verificar la existencia de informes especializados? sí cumplió y todos los informes están citados claramente aquí en la parte final lo voy a señalar parte del dictamen que dicen procedente si va todos dicen en sentido favorable las opiniones más no determinar y acá la Corte Suprema ha sido clara bastante y en este caso pues no queda duda que se va a absolver al menos en grado de la imputación de mi patrocinado más no determinar si el contenido exacto de los mismos es correcto o no ya lo dijo los consejeros no tienen esa obligación de decir a ver a ver habré interpretado bien el artículo tal de la norma tal no ese no es su deber porque no se le puede pedir algo a alguien que no esté preparado es como que pedir a alguien que maneje a alguien que no sabe manejar no puede pues no se puede pedir porque no tienen los conocimientos previos solo se le pide al capacitado entonces ¿qué hacen estas altas autoridades? porque así funciona nuestro sistema ¿no? ellos confían en sus subordinados excepto claro cuando yo haya dicho a mi subordinado como autor ahí si ya no hay confianza pues ya sabemos que estamos haciendo algo turbulento y eso no ha sido una imputación porque esa es la única accepción para el principio de confianza y nunca en ningún extremo de la acusación el ministerio público ha manifestado ello punto entonces no hay que emplanteamiento del deber al no hay que emplanteamiento del deber no hay este elemento típico a razón de su cargo porque no incumplió sus deberes funcionales porque no se le puede exigir que sepa más a mi patrocinado que sepa más que un abogado que sepa más que un ingeniero y que analice del fondo y diga no acá está mal interpretado porque no lo va a poder hacer ya sabemos también aparte es importante determinar quién es mi patrocinado y cuáles son sus grados académicos y es docente no es abogado no ha estudiado nunca la carrera de derecho lógicamente no tiene los conocimientos técnicos legales tampoco de ingeniería por lo contrario ha sido electo por la votación de la población en su mayoría y elegido su autoridad como tal por lo cual a él que se le exige que cuando es miembro de comisión que verifique si existen los informes o no y si los informes son favorables eso hizo y literalmente ese hecho no es delito por la corte suprema establecido con esto termino señor magistrado con esto finalizo prometido ser bastante breve cierra la idea ¿no? ¿qué implicaría exigir? lo contrario implicaría exigir a dicho funcionario el deber de cumplir con la función de especialistas técnicos y legales lógico ¿no? haciendo obsoleto e impracticable el proceso de división de trabajo o sea para ser presidente regional para ser consejero regional ah bueno tienes que saber de derecho tienes que saber de ingenierías tienes que saber de todas las ramas porque te van a pedir que tú supervises abogados que tú analices mejor aún que ingenieros especializados no se puede es ilógico ¿no? y si no hay esta división de trabajo no funcionaría nuestro sistema y si comenzamos a imputar ¿no? de manera indiscriminada decir no tú no fiscalizaste porque tú tenías que fiscalizar observar el contenido de tu subordinado porque simplemente tu subordinado y se acabó no hay pues esto una división de trabajo no podríamos trabajar dentro de las instituciones públicas listo cerrado con esto culmino soy magistrado el hecho es atípico demostrado claramente porque la imputación de no observar no fiscalizar el contenido de especialistas no es un hecho atribuible no es un deber que se quebrante y si ese era el quebrantamiento resulta atípico por lo cual se solicita la absolución con esto termino señor juez como planteamiento fundamento alternativo alternativo en el hipotético que su despacho considere en contra de la corte suprema que no fiscalizar a abogados en su contenido ingenieros en su contenido si es un deber funcional un hipotético por eso es un planteamiento alternativo ya vamos a dar un fundamento procesal literalmente nos vamos a vamos a hablar de la prueba indiciaria aquí se va a manejar como prueba indiciaria no hay ninguna prueba directa ofrecida por el ministerio público video audio que corrobore algún tipo de concertación y vamos a ver que tampoco cumple el código bastante claro para los requisitos de la prueba indiciaria que esté probado que la inferencia de la lógica la ciencia y la experiencia avalen y que no existan pues esto esencialmente contraindicios consistentes vamos a demostrar que si existen contraindicios consistentes primero vamos a ver que la imputación no es lógica exigir a alguien que tenga más conocimientos que un profesional especializado en su materia no guarda ninguna sentido técnico ni científico es imposible son indicios plurales en el caso de la imputación contra el consejero no porque el único documento que se le imputa haber realizado de manera aislada es el dictamen no hay plurales no hay plurales único documento el dictamen ahora esto ya estaba bastante claro la suma de errores administrativos si es que los hubiera habido jamás constituye pues un delito la suma de errores no constituyen delito eso lo dejamos para otras ramas de derecho el derecho administrativo sancionará a los funcionarios que cometen errores en su trabajo pero eso no es un tema penal pero que por qué cito los errores porque incluso aquí señor magistrado los supuestos errores que tenían estos informes técnicos ilegales como ha podido escuchar de los alegatos anteriores han sido declarados sin responsabilidad en la sede administrativa con esto podemos concluir que esos informes técnicos ilegales no tenían error administrativo por lo cual ni siquiera hay errores administrativos en la imputación porque la sede administrativa ya lo dijo claro no lo suelto basados en sus informes técnicos ilegales pero no hicieron administrativo cuando hay concertación pues yo no voy a pedir ampliación que me aclare todo lo contrario dejo pasar lo más rápido posible en el menor corto tiempo en el menor corto plazo la comisión pidió aclaración en el área de asesoría jurídica entonces ahí demostramos que si hay pues esto en contrario de indicios plurales que ayuden a demostrar qué cosa básicamente que mi patrocinado se concertó con el afín blanco como extraneus no existe en ninguno pero aún que no contamos ni con un solo indicio periférico del vínculo contacto del imputado como consejero regional con extraneus el extraneus el afín blanco ha declarado ha manifestado que nunca ha visto en su vida a mi patrocinado mi patrocinado también ha declarado y ha señalado que nunca ha visto en su vida a los extraneus no tienen ninguna llamada telefónica no tienen ningún vínculo familiar no tienen ningún vínculo partidario ni siquiera son del mismo partido ni un vínculo académico ningún tipo de encuentro ningún indicio periférico que muestre alguna relación del imputado con el extraneus porque la imputación es eso concertación con el extraneus nada ni uno solo ni un encuentro ni una visita ni se registró el ingreso a la comisión al consejo regional nada por lo contrario como se demuestra la colaboración la comisión de los consejeros los han observado supervisado han señalado que se amplíe han cumplido su deber dentro de sus capacidades porque aquí el derecho penal evaluamos a cada persona dentro de sus circunstancias personales sus conocimientos sus capacidades no podemos exigir lo mismo un abogado que una persona que no sabe leer ni escribir y eso lo sabemos todos aquí hombres de leyes entonces no podemos pedir imposible por ejemplo una persona que no sabe leer ni escribir que analice una norma a un nivel curico como lo hace uno de nosotros presenta todos estos contraindicios por lo cual tampoco habría prueba indiciaria porque no son plurales existen contraindicios y por último ni siquiera hay errores porque en la sede administrativa han dicho que los informes no eran errores por lo cual tampoco pasaría el filtro de prueba iniciaria pero el argumento principal es que el hecho es atípico a los altos funcionarios como mi patrocinado no se les exige desconfiar de sus subordinados especialistas no y la única excepción que ha plasmado la corte suprema no se ha imputado por lo cual no estaríamos dentro de esta excepción en ese sentido solicitamos la absolución señor magistrado de los cargos imputados en el 384 así también que se exima de pago cualquier reparación civil ya que al no quebrantar deber no cumpliríamos con el elemento de anticuricidad dentro de la reparación civil tampoco de daño porque se hablaba de un posible daño potencial pero olvidaron casi todos que estábamos hablando de inversión privada no una inversión pública el estado por la naturaleza de este tipo de contratación con el estado no iba a desembolsar dinero sino por el contrario el privado del que me iba a invertir y nosotros íbamos a dar una especie de concesión en este tipo de servicio público fin de la historia entonces ahí hay una grave confusión también y respecto a la imputación de negociación compatible tampoco se puede hacer mayor trabajo argumentativo pues no desarrollado ni siquiera hemos escuchado el término del verbo rector que es el interés indebido desarrollado en lo más mínimo y tampoco pues habría un interés indebido porque el primo hermano de la corrupción que es la negociación incompatible comparten este mismo elemento del tipo que es a razón de su cargo tampoco como manifestamos está demostrado que no se ha quebrantado de ver porque no es su deber saber más que un abogado no se habría cometido tampoco pues en la negociación incompatible en estos sentidos esta defensa tiene por sustentada sus alegatos muchas gracias muy bien el aleato de clausura del abogado Gustavo Carrasco queda pendiente entonces el aleato de clausura de la defensa técnica del señor Serafín Samuel Blanco Campos Luis García Morón y Nathalie Lavera de Estrada cargo del abogado Sixto Rupaich Amoro que no ha concurrido esta audiencia como ya se ha señalado el mencionado deberá justificar su incongruencia bajo aparcimiento de aplicarse e imponerse la multa de acuerdo al código de la ley de la ley de la ley en ese sentido vamos a reprogramar entonces la continuación del presente juicio para culminar con los alegatos de clausura y autofensión de los acusados para el día 20 de enero a las 3 de la tarde deberá entonces notificarse al abogado Sixto Rupaich con lo dispuesto en el acta de la presente sesión asimismo deberá requerirse a los acusados Serafín Samuel Blanco Campos Luis García Morón y Nathalie Yanina de la Beba Estrada en caso su abogado tampoco concurra en la siguiente sesión deberán designar otro abogado de la defensa técnica bajo expreso apercibimiento de asignarle un abogado de la defensa pública para cuyo efecto deberá notificarse al abogado que está de la defensa pública que ha concurrido esta sesión con copia de todos los actuados a fin de que prepare la defensa de los mencionados muy bien entonces quedan notificados todos los gritos procesales próxima sesión 20 de enero del presente año 3 de la tarde bajo los apercibimientos ya señalados en sesiones anteriores hemos concluido buenas tardes en sesiones anteriores